¡Hola niños de Prekinder! Yo soy Verbito y hoy les voy a mostrar mi colegio del Verbo Divino. Por aquí vamos a entrar. Aquí hay un juego. Y también les quiero decir que el colegio es para aprender, jugar y hacer amigos. Ahora les voy a mostrar algo que se llama el patio. Aquí podemos jugar en todos estos juegos. ¡Qué entretenido! ¡Hola! Ahora les voy a mostrar esta cosita. Aquí podemos jugar a lo que queramos. ¡Mírenme! Aquí estoy en la ventana. ¡Hola! Voy a tirar por este resbalín. ¡Wiii! Bueno, ahora que ya les mostré los juegos, ahora vamos a ir al baño. Aquí están las salas también. Pero primero iremos allá, al baño. Aquí está. Miren, el baño. Aquí nos podemos lavar las manos y podemos ir aquí cuando queramos. Ahora les tengo una gran sorpresa. ¡Miren con quién me encontré en la sala! ¡Sus Mises! ¡Hola niños! ¿Cómo están? Yo me llamo María Isabel Santos y todos aquí en el Verbo me conocen como la Miss Peque. Y los estamos esperando aquí en el color amarillo, en nuestra sala del Prekinder C, con mucha energía y con muchas ganas y ansiosas de conocerlos. ¡Hola niños! Yo soy Paula Beque, más conocida como Miss Paula. Y acá estamos con la Miss Peque esperando, como dijo ella, en el Prekinder C, para jugar, para ser nuevos amigos, para aprender muchas cosas. Así que nos vemos pronto. ¡Besos! ¡Chao! Ya que conocieron a sus Mises, ahora nos podemos ir. ¡Eso fue muy entretenido! Me encantaría venir toda la semana, incluso los sábados y los domingos. Bueno, ahora me van a venir a buscar. Así que nos despedimos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!